Luego ya Stig me escribió en Instagram y como es de mis youtubers favoritos, me dijo deberías animarte, cuando vaya a México vamos a hacer un video juntos, te he motivado con YouTube. Como si eres niño de acá y te gusta el fútbol y te escribiera acá Cristiano Ronaldo, te dijera, oye, ve qué pedo, vamos a echar una cáscara, me hay unos penales. No puedo Ronaldo, estoy ocupado. Que hola, esa bandita que traza, bienvenidos a un tour gastronómico en el Metro Nativitas con el profe Ale Minero, chingado, ¿cómo andamos canalito? Bien, aquí, comer hambre, como siempre. Sí, como siempre, dale, qué gusto verte wey. Y hoy la gente va a ver por primera vez cómo comes tranquilo, de forma humana. Siendo que no como, no el superhombre que ustedes ven comiendo acá, un chingo de gorditos, un chingo de tacos, no, hoy vamos a comer como... Para que vean que también se come normalmente aunque haga retos de comida. Luego tienen la idea errónea de que siempre como... Sí, es lo que decías, que tú de hecho nunca comes así, más que cuando te grabas. No, sí, exacto. Que llevas una dieta acá en chingona, wey. Hay que llevar todo equilibrado, sí, porque no. Es imposible llevar retos de comida cuando no llevas equilibrada tu alimentación o tus hábitos. Si eres un desmadre y siempre comes así, no se larga. No, aparte también estaría fuera casi, ¿no? Y vean, este cuerpo no es de acá, no es de comer puro reto, también acá le mete chido. Mi Mai, pues me decías tú, wey, que en esta zona tú chambeabas, wey, aquí en Nativitas, wey, y sin querer elegimos esa estación. Sí, me trae muchos recuerdos porque él me invitó a hacer este tour gastronómico aquí en Nativitas, pero curiosamente esta es la zona donde tuve mi último trabajo de guardia. Antes de hacer los retos de comida, wey. Sí, 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 yo era guardia de seguridad, así fui cuatro años. No manches, wey. Y mi último trabajo fue aquí. Un año y medio estuve yendo y viniendo en esta... De hecho, aquí al lado hay un montón de puestos de comida. Entonces, ¿sí conoces aquí los puestos y has venido a comer aquí? Sí, está muy rica la comida. Ah, wey, ¿qué chingo, eh? Y me recuerda mucho, acá está el Walmart, pasaba por mi pan para mi casa. ¡Uuuh! Y luego acá los puestos de comida para la hora de la comida y todo. Y ya todos lo conocen chido. Sí, me da mucho recuerdo. Oye, wey, ¿y cómo es la vida de un guardia, wey? Pues tiene muy reciente que tú chamabas de eso, ¿cómo...? No, es muy pesado, wey. Era el Halle, wey, muy pesado, ¿te va? Sí, la verdad es que tienes que tener una motivación para todo lo que haces. Entonces, en ese momento mi motivación era mi escuela, yo estaba estudiando mucho. Ah, vos te estabas pagando la escuela. Exacto, y vivía solo, entonces pues era muy difícil y pues yo me aventaba a turnos. Es muy difícil cuando doblas un turno porque yo me acuerdo que me tocaba trabajar 24 horas en mi turno. Me mandaban a otro 24 horas porque obviamente las empresas algo que tienen es que no pueden dejar a un guardia dos días porque la gente se enoja. Ah, sí, porque ya no está funcionando al 100, ¿no? Ah, exacto, me mandaban a otro servicio y al otro guardia lo mandaban al mío y yo ya iba 48 horas y luego al otro día... ¿Ya te tocaba tu turno, hermano? ¿Ya te tocaba tu turno, hermano? No, 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 wey. Trabajaba 72 horas y al cuarto día salía. Y ya llegabas todo madreadote acá, wey. Sí, está muy pesado ser guardia, wey. No, sí, saludos a toda la bandita que son guardias de seguridad. Sí, mis respetos también. Acá les mandamos un saludote y sí, mis respetos, como dices tú, Cana, que es una chamba bien pesada. Sí. Pero ahorita ya estás con otra vida y ahorita, ¿cómo es tu día a día ahorita, wey? Pues ahorita es pesado, pero lo padre es que cuando haces algo que te gusta no se te hace tan pesado. Sí, exacto, wey. Hay veces en los que tengo que viajar, por ejemplo, este mes que pasó, fui a tres estados en 15 días. Ah, es pesado, igual es cansado, wey. Porque tienes que sacar en dos días hasta cuatro videos. Literalmente, desde que inicias tu día, sacas un video, te lanzas a hacer otro y al otro día lo mismo y de regreso. Y luego tú te editas y todo, o sea, tú también estás ahí en la postproducción. Exacto, es muy pesado porque tú tienes que organizar tus tiempos, los videos, editar, entonces sí, sí, es mucho labor. Pero como es algo que me gusta, la verdad es que no se me hace tan pesado. Sí, no, pues ya es una chamba distinta. Es muy bonito hacer lo que te gusta, la verdad. A huevo, mi Mike, sí, la verdad sí. Y pues mira, para seguir recordando esos bonitos tiempos cuando chamellamos aquí en Nativitas, pues vamos al primer puesto, mi Mike. Hermano, me parece perfecto. Donde cuando lo hagas tú, llévanos. Hay unos brazos por allá. Vamos, va, va. Vámonos, tu gastronómico, carale, minero, mi Mike. Mi querida bandita, cada vez estamos más cerca de la mejor peda del año, el último peda fest, mi Mike, en el que traemos lo mejor de la música y la comedia. Fíjense nada más el cartelazo de nivel que traemos. Estará ahí el Bogueto, Danny Flow, El Poder del Norte, Silverio, Jorge Carmona y el Sonido Pancho de Tepito. Y les prometimos lo mejor de la comedia y también aquí se los vamos a traer. Estará el profe Richo Farrell, Eva María Beristain, Iván Mendoza y obviamente también yo voy a andar por ahí, mi Mike, soltando comedia, cotorreando con ustedes y poniéndonos hasta atrás porque nos lo merecemos. Ahí los veo en la última peda fest, 16 de diciembre en el Gran Forum aquí en CDMX, mis Mike. Apúrense con sus boletos porque ya quedan pocos, ¿eh? Muy bueno, Ale, ¿qué es el primer puesto que nos vas a mostrar por acá, mi Mike? Pues mira, a mí lo que me gusta mucho, en lo personal, no sé tú, pero a mí me encantan los tacos de suadero. ¡Uh, papi! Es mi comida favorita, ¿eh? Es de mis favoritos. Entre el pastor y el suadero, creo que prefiero mucho el suadero. Obviamente me gusta hacer un banquete, ¿verdad? Sí, 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 mi Mike, así es. Y aquí adelante hay unos tacos que están muy ricos, tienen longaniza, me parece, y el suadero que es lo más rico. ¡Vamos, le damos! Vamos para allá. ¿Cuánto crees acabártelo si tuvieras en mente un reto? Ese suadero, ¿un par de minutos? No, la carne sí es muy difícil. ¿Sí es más difícil? Lo que es la papa y la carne es lo más difícil de un reto. Siempre, güey. Tortillas, no hay pedo, güey. De hecho, Juan, un trozo así de carne, sí lo puedo terminar, pero yo creo que sí me llevará unos 15 minutos. Ah, güey, sí, vas antillo, güey. Es muy pesado la carne, te cae muy pesado ya desde que... Sí, sí te llena más, ¿no, güey? Sí, sí. Y lo más fácil, así para un reto, güey, que digas, ah, esto va a estar más en corto, como que es. ¿Sabes? Me gustan mucho los retos que implican tortilla de harina. Cuando está con burrito, fácil, fácil, fácil. Incluso más que las tortillas de maíz. Te llena menos la de harina, güey. No, llena más, pero es más fácil de... De chingársela. De rápido, rápido, rápido. Acaba lleno, pero en corto, en corto. A huevo, güey, güey. Sí, sí, sí. Oye, güey, y dale vinero cuando come normal, sin retos, güey, cuántos taquitos se pide acá en la taquería. Güey, la verdad, te voy a ser muy honesto. A mí me gustan mucho los tacos de suadero. Yo trato de llevar una dieta, pero así cuando la rompo y se me antoja demasiado, yo creo que, no sé, unos, qué sé, unos 15. Ah, sí, las entras unos 10, 15. Sí, no, es que el suadero es muy, muy difícil. Sí, es súper, sí. Oye, y ahorita de, no sé, una comida así normal, digamos, una hamburguesita, si te echas varias o nada más con una ya quedas. No, no, con una, una, una bien preparada con esa. A huevo. Es que también depende de la comida, ¿no? Sí. Hay unas, por ejemplo, a mí, en lo personal, una hamburguesa, una torta, como que me parece muy llenadora. Y ya con eso quedas chido. Pero cuando son taquitos, como que estás comiendo y como que, otro, otro, limosito. Y te das cuenta y andas acá empiándole a cada rato. Sí, sí, sí. La gente está así, oh, no manches, se ve un cabrón, eh. El suadero se ve bastante rico, eh. No manches, que se ve riquísimo, el suadero. ¿Sabes qué? Hace falta preguntar aquí si no quieren un reto de ver cuántos tacos me he hecho. Estaba bien, eh. Es que sí. Regresar a que regreses a este puesto y, quédense, May, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Has hecho todo, eso es todo? Pues que tú pongas aquí el reto, la marca, ¿no? Pero más que nada para que conozcan estos tacos, porque te digo, siempre que yo, bueno, yo cuando tenía mucha hambre así, venía de mi trabajo, ¿sí? ¿Siempre le caías aquí? Los taquitos, sí. Y no sé si me equivoco, pero ellos están trabajando desde temprano, que es la diferencia de otras taquerías. Sí, que es la más nocturna, ¿no? Las del suadero. Tú puedes encontrar el suadero, bueno, unas taquerías ya más como a las 5 de la tarde. Sí. En adelante hasta las 2. ¿Y aquí desde temprano está el jefe? Pero aquí yo he visto que están desde temprano trabajando, sí. No, o sea, todo daño. Está muy padre eso. Apenas vamos arrancando este tour y con todo eso, veis que ya la vamos a tragar bastante. No, pero ya desde un principio el aspecto de los tacos es lo más chido. Ve la tortilla. Ah, sí, güey. La forma de la preparación, cómo te los ponen, está bastante padre. Y desde que llegas, güey, ves ahí el sarderito acá chido, te enamora, güey. O sea, tiene una presentación bien limpia, la verdad. Muy, muy cabrón, güey. No mames, está la verga, ¿eh? Aparte del suadero, güey, no es nada más la calidad de la cebolla, güey. ¿Qué precio tienen tus tacos? Así debe servirse siempre una cebollita, mi mae. Así siempre, siempre, bien cosidota, así me laten. Mira. No, muy buena belleza. ¿Qué tal nada? La gente se te despacha a mí de cebollas, ¿verdad? Eso está bueno, mi mae. Eso es lo más rico de un taco. ¿Qué tal fácil es de las cebollitas, sí? No, demasiado. Pero específicamente de estas de Cambray. Y no sé a ti, yo como decirle a aquella lavanda que a mí me gustan así quemaditas, güey. Sí. Siempre sabe más chingona, ¿no? Sí, porque, bueno, honestamente he ido a taquerías donde las dan casi crudas así. No, no sabe, güey. El sabor es muy potente de las cebollas. Sí, sí, bastante. Hay que tener un buen quemadito. Pero hay que destacar que, bueno, estos tacos no son muy grandes, pero lo que destaca aquí es el sabor de estos tacos. Están a 13 pesos. Cada taco cuesta 13 pesos, pero creo que más que nada es por la calidad que nos ofrece. No, así es muy buena que el sabor así solito. Es que ya desde que llegan se nota mucho en la taquería. Tienen muy buena higiene y la forma en la que tienen ahí la carne se ve muy, muy buena presentación. Todo, la neta, muy, muy chido, güey. Sí. Que trato aquí. Pues vamos a empezar a comer, mi bandita. Ahorita seguimos ahí en el tour gastronómico, mi Ale. Aprovechito, mi May. Mi Ale, pues ya se armó. La cita está hecha. Va a ser el reto aquí. Ale, minero, mi May. Ale, minero. Ale, minero. No, la verdad es que está muy padre. O sea, es un negocio que yo conozco de años por mi trabajo. Y va a salir bien gustoso a hacer el reto, ¿no? Qué mejor, ¿no? Que hacer un video. ¿Cuántos crees que te eches más de cincuentita? Espero unos 60, mi amor. Uuuh, güey, güey, güey. El señor que te acompaña aquí de chismoso, mi May. Yo voy a echarte porras aquí, güey. Ya nos dieron luz verde. Sí, ya te dieron luz verde. Y el jefe sí te dijo, eh, aquí van a romper. Y bien amable, eh. Bien amable, bien chido. Hasta desde que nos atendió. Todo muy, muy chingón. Pues muy pronto en el canal de Ale, minero, rompiendo el reto de comida aquí en estos tacos de nativita. 60. No, va a estar bueno, va a estar bueno. Mi May, llegamos aquí a unos ricos y deliciosos tacos de canasta. Los más deliciosos, eh. ¿Qué tanto te gustan a ti? De aquí de canasta, me late los de papa y los de chicharrón. Sí, los de chicharrón son los más chidos. Siempre es el bueno, ¿verdad? Oye, mi May, hay que decir a la banda que va a estar ahí en el último Peda Fest también, güey, rompiendo un reto de comida uno más, mi May. Sí, que no se les olvide, eh. Es este 16 de diciembre. 16 de diciembre, ahí vamos a andar. Va a haber un reto de comida en vivo para que vean cómo es un reto en vivo. A veces va a estar cabrón, güey, eh, la neta. Sí, cómo la sufro y que sí me pueda acabar, ¿no? Y la bandita ahí seguramente va a estar echada de porra para que lo logres, mi May. Así que no falten, ¿eh? No falten, güey, porque hay un reto nuevo. Y pues andamos platicando qué podría ser el reto y algo así era de taquitos de canasta podría ser. Estaría cool. ¿Será que Ale, minero, se podrá comer más de 100 tacos de canasta en un reto? ¿Podrá ser? Estaría chido ver. Véanlo en vivo en el último peda fest. Patrón, este, ¿nos voy a echar de qué hay todavía? Tengo de papa con longaniza, papa con bichete, frijol y chicharrón. Ah, están chidos. Sí, pensado, güey. Sí, pensado, güey. Una de chicharrón y dos de papa con longaniza. Por favor. Mejor para probar los dos, una de papa con longaniza y una de papa con bistec y el de chicharrón. Y aquí tenía dos salsitas, el May. Esta se ve más rica. Sí, ¿verdad? Es que los tacos de canasta, esas que son como con cebollita y todo, ¿no? Está bien chida, güey, güey. En Monterrey, intenté comerme 50 tacos en dos minutos. Ah, no mames, ¿en dos minutos, güey? Sí, pero me hace falta hacer uno, no en competencia, sino así como por cosa personal. Ajá, sí, sí. Por eso, eso de la peda estaría chido. Sí, ahí, pues obviamente ahí lo vas a grabar para que tu bandita lo vean en el canal, ¿no? Sí, sí, para que lo vean intentar comer 100 taquitos en unos que serán 20 minutos, a ver si es posible. Yo creo que hasta le ganas a los 20 minutos, ¿eh? Será posible que una persona se coma 20, no, 100 tacos de canasta en 20 minutos. Ahí lo veremos, última PGA Fest, ahí lo veremos. Pero mientras, a comerle con calma, a ver, a disfrutarlos. Yo voy a empezar con el de chicharrón, es mi favorito. Yo soy de los que acá, siempre como bien desesperado, hoy, May. Yo soy lo contrario de ti, güey. Yo cuando no me graban, yo como bien atascado, güey. Y así es desesperado, soy, que se lo he hecho aquí en directo. Fíjate que en lo personal, el hacer retos de comida me ha hecho disfrutar más la comida. Cada comida... Es que cuando el reto no lo disfrutas, güey. No, 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 nada. Y cada vez que me como unos taquitos o pruebo algo que me gusta, lento, lento, así, disfrutándolo, como debe ser. A huevo, saboreándolo, ¿no? El buen aleminero. Como vos nunca lo habías visto, May, aquí en este canal con certificado de humildad. Mi jefe, ¿puedo tomarlo, jefe? Claro. Mi mamá es bien fácil de la AMLO, güey. Te voy a regalar Samlito. Yo creo que este quita ahí una foto del Santos y mía, güey. Y pondría este, ¿eh? De que se llevan mi jefa, güey. ¿Cuál le gustará más? El de traje, ¿no? Sí, ¿no? El preciso, güey, güey. ¿Y no tiene... Nada más tiene beisbolista y de traje? No lo traigo con... Es ropa de morena. Ajá. Es ropa de morena. Es unos leggings y una blusita de Shane. Ropa de señora morena. Ah, mira, de charrito, güey. Hoy es día de puros tacos, mi Ale. Para continuar con la misma línea, ¿qué te antoja, mi May? Yo creo que unos tacos de guisado que también venden por acá. Estaría bastante... ¿Ya los has probado también? Sí, están muy ricos. Yo la verdad soy muy fanático de los tacos. Creo que una ruta de tacos está bastante padre. Está chida, ¿no? Pero no es de mis comidas favoritas, ¿no? Pues ahorita le echamos, mi May, unos de guis y te cabe otro. Ya vamos a buscar otro taquito, ¿no? Otro puesto. Va, va, va. Vamos para allá. Vamos. Llegamos aquí a los tacos de guiso que también conocías en tus tiempos de guardia, mi May. De hecho, este es el último. Bueno, toda esta callecita está llena de tacos de... Bueno, de cualquier comida. De garnachita, ¿no? De garnachita. Tortas, tacos, de todo tipo. Y este es el último, el último puesto de la callecita. Y este tiene unos tacos muy, muy ricos. Se ve bien. Y huele muy chido todos los guisos. No, y eso también empiezan desde temprano, ¿eh? Yo cuando venía aquí a mi servicio, me echaba un taquito y llámonos a trabajar. Uno de guiso para agarrar energía, güey. Sí, vamos a probarlo, ¿no? Vamos a darle, vamos a darle, May. ¿De qué tiene, jefe? ¿De qué alcanzamos todavía? Hay longaniza, milanesa, bistec morita, jocadillo, cuelito, charrón delgado, prechado. Ah, buenos guisos, ¿eh? Chiles, rollos. Ahí, échame uno de longaniza, jefe, se ve bueno. ¿Con arroz? Sí, con arrocito. Gracias, gracias. No, no, es que el charrocito delgado, ¿eh? Y con arrocito, ¿no? Es el plus, ¿no? El arroz en los tacos de guisado. Sí, es lo que le da el toque. Oye, mi May, tú ya le has hecho retos en tacos de guisado también, ¿no? Sí, hace una semana, 21, y estaba enfermo, ¿eh? Me cocí un montón, sí. ¿Y cuántos te echaste? 12, pero están más grandes que estos. Fue en Ixtapaluca. 12 tacos. 12 tacos. El reto era 12 tacos en 25, no, en 35 minutos. ¿Y se logró? Se logró, lo bueno. Si no, no tenías que pagar al doble. Hay muchos negocios que tienen una temática muy cool, que a mí me gusta bastante. ¿Cómo qué es? De que si no acabas con el reto, paga los tacos al doble. Está bastante genial. Ah, está chido, güey. Sí, es así como de que la emoción, ¿no? Y de que está viendo la gente, no, que sí se los acaba, que no. Siempre se pasa eso, ¿no, güey? Como que estás comiendo y se te junta la banda y todos empiezan a echarte porras, ¿no? Fíjate que a mí me daba, al principio me daba pena. Cuando abrí mi canal, el hecho de que me viera tardada la gente ahí comiendo, echándome porras, como que me cotizaba un poco. Pero ya en ese momento, pues ya. Oye, güey, hablando con lo de tu canal, de tu primer video, me estabas contando algo bien acá, bien raro, güey. Que como empezaste, fue por un youtuber español que tú has vivido mucho, que igual hace reto de comida. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo estuvo ese Juanpa Zurita que te dijo, oye, güey, haz videos, o cómo estuvo? Sí, es muy curioso. Lo que pasa es que yo fui a romper un récord de tacos en los milanesos. Ajá. En ese lugar tenían un récord de 17 tacos. Stick vino aquí a México y dejó ese récord. Stick es el español. Exacto. Y yo a la semana de que fue, yo fui a intentar. Le ganaste, güey. Aquí lo importante es que yo no hice el reto por querer ganarle, sino porque ofrecían 5 mil pesos. Y pues uno como guardia le hace falta dinero. Ah, y tú también eras guardia, güey. Sí, yo era guardia. Entonces yo dije, bueno, esos 5 mil pesos me van a pagar para mi escuela, ¿no? Entonces dije, bueno, estaría cool. Fui y salí de mi servicio, me lancé para allá, y me comí uno más, me comí 18. Y entonces yo lo grabé porque luego pasa que cuando estás haciendo un reto, luego la gente es incrédula, ¿no? Es como que el dueño está haciendo otras cosas por acá. Mejor que van que sí fue legal. Lo grabé en vertical. A huevo. Y entonces el dueño, pues sí, fue muy honesto, cumplió, me dio los 5 mil pesos, pero le llamó a Juanpa Zurita. Juanpa Zurita y Stick grabaron ese video. Entonces Juanpa Zurita me lo... Ah, y le dijo, o ya diga alguien que rompí el reto, güey. Entonces él lo que hizo fue llamarme por teléfono. Me llamó por teléfono y me dijo, oye... Casual, un día estoy en tu casa en Chalco y Juanpa Zurita te he hecho un conazo. Ajá, me he hecho un conazo y me dijo, oye, yo quiero ver el video. ¿Tienes video? Y le digo, sí, lo grabé. Curiosamente lo grabé para que me lo hicieran válido. Y me dijo, mándamelo a mi correo. Y gracias que te estaba hablando de otro video, güey. Yo también quiero ver el video, mire, que te estuviera diciendo... Sí, ya se me equivoqué. Pero sí, no. Entonces él me llamó y me dijo, quiero ver el video. Y le dije, ¿cómo te lo paso? Y me dijo, súbelo a YouTube. Y ya lo veo. Lo subí a YouTube. Pero no privado, lo subiste nada más. O sea, yo no sabía nada, nada de YouTube. Lo subí y mucha gente. Se hizo un poquito viral en vistas, no mucho como otros que tengo. Pero sí lo vieron y me dijeron, deberías hacer contenido de este tipo. Pero no, yo dije, no, pues no es lo mío, ¿no? Ah, ¿todavía la pensaste, güey? Exacto. Luego ya Stig me escribió en Instagram. Y como es de mis YouTubers favoritos, me dijo, deberías animarte. Cuando vaya a México, vamos a hacer un video juntos. Ay, pues te motiva, ¿no? No, 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 YouTube. Como si eres niño de acá y te gusta el fútbol y te escribiera acá Cristiano Ronaldo, ¿no? No te dijera, oye, ¿qué pedo? Vamos a echar una cáscara a mí, me voy a unos penales. Exacto. Ah, no puedo, Ronaldo. Estoy ocupado. Y pues ya a partir de ese momento salía de mi trabajo de 24 horas y a grabar un video. Y al otro día trabajaba así. Ah, güey, y lo intercalabas, güey. Exacto. Y así ya hasta que empezó a programar YouTube y dices, adiós, aquí estamos. ¿Cuánto tiempo que dijiste, no, güey, el Chile ya me está dejando más YouTube que... A los dos, tres meses de YouTube, sí. No, pues bien, güey, rápido, qué bueno, güey. Es que la verdad es algo bien sorprendente, güey. Yo creo que el contenido que haces es algo que así lo veas en Japón, güey, te va a sorprender en cualquier parte del mundo porque eres una persona que come muy, muy, muy cabrón. Aparte de rápido, un chingo, güey. Y yo no me imaginaba, curiosamente, porque yo soy muy seguidor de este contenido desde los 14 años. Tú veías retos de comida. Exacto, así como ustedes ven mis videos, también yo veía retos de otras personas de otros países. ¿Cómo hacen para comer tanto? Y mira, aquí estamos. Y mira, aquí estás, güey. Oye, güey, ¿qué harías, güey, si llega un aleminero más joven y con más hambre, güey, y que empiece a romper todos sus récords? ¿Te gustaría? Estaría chido, sí. ¿O sí dirías, chale, güey? No, no me agotaría. De hecho, estaría padre que alguien hiciera, bueno, que tuviera la habilidad que yo y hacer un video juntos. No, estaría chido, güey. Realmente. Que nos diga, me imagino que hay mucha banda, tal vez, de decir, ay, yo como un chingo y acá, yo como... Sí, sí, me toco. Sí, cabrón, pero, pues, si hay alguien que neta, neta, neta pueda comer así un chingo, pues aquí está, abierto para que darle dinero haga un video con él. Estaría cool hacer un video. Sí, estaría chido. Sí, la verdad, yo estoy muy abierto a eso. Me gustaría, de hecho, que hubiera un poco más de competidores. Hasta ahorita, soy el único competidor aquí en México, me gustaría que hubiera un poco más. Estaría bien. Hasta estaría chido ir a otro país a hacer retos de comida. No, muy pronto, seguramente. Tengo planeado ir en enero a Madrid a hacer unos retos. Ah, pero de patatas, tío, unos retos de patatas, joder, hostia. A huevo. Ya se nos están enfriando. Vamos a prepararnos y a comerle, mi mae. Alto y Alto ya tienes salsa, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a probar qué tal está. Va, va. Mi querido Aleph, ya andamos acá llegando. Para cerrar con leche de oro esta ruta de tacos, güey, son unos taquitos dorados que no se caerían. Las famosísimas flautas. Algo diferente, bueno, cuando sí es como flautas también, ¿no? Sí, ¿no? Las flautitas. Oye, mi mae, tú le has entrado a retos así con cosas doradas, güey, así como una flauta. Y eso no es más difícil, güey, como que te corta la garganta. De hecho, cuando terminas de hacer un reto así con la textura crujiente de la garnacha, sí te lastima el paladar. Como que te corta, güey. Sí, porque un poco sientes así como que ya traes cortadas aquí. Sí, porque como por lo mismo le comes en chinga, güey, pues no le... Pero en el momento, pues como está la adrenalina de querer acabar, pues la sientes ya hasta que ya terminas así como, ah, ya me corté acá, sí. Sí, güey, me imagino que va a ser difícil. Oye, güey, ¿y cómo es el después de un video de Ale Minero? Porque todos ven acá, chido, la alegría de rompes el reto. Pero ellos ya no ven cuando se apaga la cámara y me imagino que te vas a sentir acá... Sí, no. ¿Cómo es, güey, acabar un reto, güey, para ti? Fíjate que es muy difícil porque te da el famoso mal del puerco. Sí, luego te cansas, luego te das sueño. Un montón de sed por el sodio en exceso que consumiste en un tiempo corto. Y pues lo único que me queda es empezar a caminar para que se me baje la comida y tener energía para ir a entrenar en la tarde. Aunque hay veces en los que nos hemos aventado a hacer dos videos en un día. No mames, güey. Entonces, en la mañana... ¿Te has echado dos retos en un día? Sí, está bien pesado. No mames, también cabrón eso, güey. En la mañana te avientas un reto, esperas a que se te baje un poco la comida, entrenas, lo que se pueda, y la tarde noche de nueve horas... No mames, está cabrón. Entonces, ha habido días que te has echado, no sé, tres, cuatro kilos de comida, güey, o más. Yo estimo que seis. ¿Seis, güey? No mames, güey. Sí, unos tres, tres, sí, como seis kilos de comida. Y ha sido muy difícil, pero eso lo hago en ocasiones donde, por ejemplo, viajo a otro estado. Como tengo días limitados para grabar, es como de lo máximo que puedas sacar en un estado. Pero está cabrón, no mames, güey, bandita, güey, se ve sencillo, como que la van a ver la diversión nada más. Y pues me ha entretenido del video, pero pues es una chamba detrás bien cabrona, desde la preparación, lo posterior al video. Y luego también me ha tocado días en los que pues de tanto estar grabando y otras cosas que se me juntan, tengo que editar mis videos, o sea, termino de grabar y me regreso a editar. Y pues estás así bien cansado. No, manches. Sí, es una chinga. Tienes que hacer todo. Pero mi mai, hoy le estamos llamando a relax, ¿no? Sí. Hoy comiendo tranquila. Comiendo tranquila. Vamos echando la flautita, mi mai, para continuar este tour. A ver, vamos a ver. Échame dos órdenes, por favor. Dos órdenes, por favor. Claro. ¿De qué son, mi mai? Tengo hechas de tinga de reis. Va, va. No, pues está bien, ¿no? No, buena. No, se ven chidas, padrino. Esto, al gusto de crema, ¿qué? Va. Ah, aquí ya, no. Mira, está chido, ¿no? Está chido de eso, que a quién se la sirva. Luego, o sea, a ver, banda viene en cagosa que se echa un chingo de queso y de crema, ¿verdad? Sí, ahorita saco más. Ah, güey. Eso es la actitud, mi mai, ¿eh? Esto es chido, ¿eh? Bueno, lo importante es la cremita, que no puede faltar en un buen taquito dorado. ¿A ti qué es lo que más te gusta comer, mi Ale? A mí me encanta. Lo que más disfruta, aparte de los tacos de sudadero, pero digamos algo así más caserito, güey, como que te hace. Siempre me ha gustado mucho el espagueti. Ah, güey. ¿Sí eres muy de pasta? De cualquier forma, sí, de pastas me gusta bastante. Ah, y la pancita. Uh, no, 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 no. Demasiado, ¿eh? Oye, oye, ¿hay retos de espagueti o algo así? ¿Has hecho? No he hecho de pasta, pero estaría cool. Estaría chido, ¿no? Podría comer de una pasta. ¿Cómo que te falta algo que tengas ganas de hacer y que no se haya visto para que la bandita te espere pronto en tu canal? De dulce casi no me aviento porque son medio peligrosos por el tema del azúcar. Algo que me gustaría hacer a mí era de una baguette. Todavía no lo subo, pero fíjate, fíjate, pito. Ah, güey. Buena comida, ¿eh? Sí, ahí la gente está la verdad chulada. La banda es bien chida. Saludos a toda la banda de Tepito. Me imagino que te topó un chingo de banda, ¿no? Sí. Te dijo, venga acá, romper retos. Y eso era un food truck muy pequeño, un carrito, pero con comida bastante rica, ¿eh? Ah, güey. La baguette que me comía era de 3 kilos, medía 90 centímetros, pero estaba bien rica. ¿Y te la acabaste? Sí. Chorizo argentino, arrachera, joyo frito, ensalada, un montón de cosas. Estaba bastante grande, pero muy rica, ¿eh? Ah, güey. Pues ahí lo van a ver pronto en su canal. ¿Dónde se ayudó en Tepis? Vamos a darle mi maito. Sí. ¿Un quesito? Mi querido Vale, estuvo a toda madre esta tragadera aquí en el Tour Gastronómico. Siempre es un gusto verte, mi maito. Buenos tacos, ¿eh? No, güey. Muchos míos. Buen recorrido, ¿cómo le dijiste? ¿Lo bautizaste como el de tacos, qué era? Tour Gastronómico de tacos. El Tour de tacos. Tour Gastronómico de tacos, mi maito. La gente estuvo bien chingó, todo bien rifado, güey. Igual aquí la bandita, que son tus fans, ya supieron aquí un par de cositas que no sé si ya las habías dicho de algún lado, pero ya se enteraron como de... ¿Nunca he hecho así como un video hablando sobre mí? No, güey. No, esto es la primera vez que hablamos de mí. Ah, güey, las veces que quieras, aquí es tu canal, mi maito, para que le caigan. Ahí nos vamos a ver en el último Pedapest, para que le caigan y pues ya tenemos que cerrar este video porque, miren nada más, ahorita acabamos de tragar, bien chidos, bien llenos, pero todavía el Ale se va a ir a hacer otro video, un reto de comida, güey, está bien cabrón, güey. ¿Qué vas a ir a hacer para que la bandita lo vea en tu canal muy pronto? Voy a ir a un local, bueno, es un establecimiento, aunque hay varios que hay aquí en la Ciudad de México, que se llama Perros y Burros. Ahí tienen un reto donde tienes que comer cinco platillos de ese restaurante y una bebida. Y todo, me imagino que está acá a tamaño gigante, ¿no? Sí, sí, ahí lo verán próximamente. Y ese video fue después de esto, o sea que aquí hay un profesional de la tragadera, güey. ¿Qué es lo más bonito que te ha dejado este jale, mi buen Ale, güey? Pues conocer más lugares y, no sé, probar comida, que es lo que me ha motivado a mí bastante, me gusta mucho el tema de la comida. Yo desde niño siempre supe que me iba de cargo de la comida. Siempre, güey, siempre así, de morro, tú ya. Y de morrilla así chiquita, güey, tú ya le comías acá. ¿Era igual un chingo, o cómo era el pedo? No, pero fíjate que sí comía mucho desde niño, ¿eh? Como desde los cuantos años te diste cuenta que ya era para ti ese pedo de los retos de comida. Pues ya hasta los 18, cuando entendí mi primer reto de comida. Pero creo que lo más bonito de esto es, haces lo que te gusta. Sí, eso es chino. Qué chingón, güey, qué chingón, mi Ale, muy chingón. De gusto que te esté yendo bien, mi man. Y gracias por acompañarnos aquí en el Tour Gastronómico de Metro de Ativitas. Mira, sin querer, fue un metro que trajo varios recuerdos y que hizo que nos contara aquí cosas chingonas el buen Ale, ¿no? Nosotros nos vemos en el siguiente video. Y el hashtag para que toda la bandita lo comente es Ale Comiendo Tranquilo, mi man. Ale Comiendo Tranquilo por primera vez. Ahí va, que lo comente la bandita. Y me imagino que ya todos lo topan, pero si no, cáigale a su canal. ¿Qué redes sociales es Ale Minero, mi man? En Instagram, Facebook y YouTube, Ale Minero. Ahí van a estar todos mis retos de comida. A huevo, bandita. Ahí nos vemos. Ustedes síganle echando el certificado de humildad, mis man. Cámara.